Tráguete el maldito ¿Qué hiciste hoy? Hoy me levanté A las 10 de la mañana No, a las 12 y 40 Me entrené Después estoy haciendo cosas Después fui allá Y después vine Y acomodé lo de las luces Y cambié todo de lugar ¿En serio? Wow Y ahora que estamos juntos Te dicen que no sucede Este juego Hace tiempo que se le acabo Si me quedo Confío en mí solo, por favor Porque siento Que en mí solo no sientes dolor Cuántas veces estás fallando Y todavía tienes amor Es lo bueno que me enteré Y algo que me cuesta creer En sus pies te mentiste Que tú le dijiste que Que con pollo te cuidaba Y no lo hacían bien Y que cuando yo te beso Viajaba como un débil cuando llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto embuste La vi cuando llora La dejaste sola Y para que te lo dije Que puedo andar con sola Son los hijos de puta Chat No, no ¿Qué pasó? No sé, amigos Muchas gracias, otro Muchas gracias por esos divitazos Oye ese porro Si que estuvo fuerte Va a penar Tengo Robin Police Dios Que estuvo fuerte Que estuvo fuerte Cnecho Gracias justice ¡Gracias!